Hola, ¿qué tal amigos? Hoy nos encontramos en la Dirección de Espacio Público y Movilidad Urbana con la arquitecta Andrea Cepeda. Arquitecta, hace un momento estuvimos en el andador entre calle José Martí y la calle Aldama. ¿Podría darnos una explicación breve de lo que se realizó en este andador? Sí, bueno, buenos días. Parte de este proyecto es una recuperación de espacio público, como lo menciona, y a su vez el tema del conflicto vial que se necesitaba ahí entre José Martí y Aldama. Tenemos que decir que no es una solución al 100% en cuanto al cruce, porque aún hay algunas cosas que tenemos que estudiar y darle un poco más de salida y intervenir, pero sí reducimos más del 60% del conflicto que se suscitaba ahí en la zona. Parte de este proyecto era tener seguridad a los peatones. Va orientado en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Todo el diseño lo orientamos en base a esta ley, que es priorizar al peatón, principalmente darles un camino seguro, iluminado y que puedan transitar de una manera más fácil. Tenemos por ahí un parque lineal, que es un parque que se ha convertido en un lugar muy importante para realizar actividades físicas, para poder ser de recreativo. Entonces, esa parte que estaba ahí, pues digamos, olvidada o de alguna manera rezagada, es un punto muy importante de conexión entre el parque lineal con la zona centro, que nosotros queríamos de tal forma que las personas pudieran llegar al parque de una manera más accesible y sin el menor riesgo. Arquitecta, en el transitar de ese nuevo andador que realizaron, observamos unos murales. ¿Sabría usted el significado de los murales? Sí. Está dividido en tres partes lo que pudimos observar, que son unos perritos, están unos pájaros y está la imagen de una maestra. Bueno, el proyecto principalmente, lo que desea o la finalidad, el objetivo del proyecto es recuperar el espacio público y a su vez el tema de la movilidad hacerlo segura. Ahí en la escuela ya se habían suscitado varios accidentes con los niños, había varios atropellamientos de niños, por lo cual para nosotros es un área donde sí nos preocupamos por intervenir y darle prioridad por el número de niños que llegan solos al colegio y se tienen que retirar a sus casas solos. El objetivo principal del proyecto era darle seguridad a los peatones que transitan en esa zona, que la sintieran segura. Como un extra al proyecto, vimos, pues, nos parece importante el tema de realizar unos gráficos o murales para darle vida a este proyecto. Por medio de los colores y de los gráficos, pues, que los muralistas empezaron a colocar, darles como ese movimiento para que la gente tenga como una, a lo mejor como varias sensaciones al estar cruzando el andador y empezarlo a descubrir de manera que lo van caminando hasta llegar al parque, ¿no? Dentro del mural de las propuestas que nosotros realizamos, utilizamos apoyo del colegio para, con algunas encuestas nada más base, como con los niños que nos dijeran qué colores utilizar. De esas encuestas obtenemos un 20% de las ideas, nos damos una idea sobre qué podemos colocar y lo que creemos era que el mural tuviera más, digamos, significado en tema educativo y flora y fauna referente al parque. Es por eso, pues, que se colocaron elementos que podemos ver en el parque, como son las aves, como puede ser una niña jugando con un papalote, el viento, o sea, son elementos que de alguna manera podemos encontrar en los parques. Con el tema de la educación, pues, se planteó manejarlo como un homenaje en general al tema de educación, a la labor que realizan en general todos los maestros y de cómo, pues, van orientando a los niños a vivir y a tener como un sistema de educación. Esto, pues, por eso se decidió así, simplemente como para darle un plus al proyecto, no es lo principal del proyecto, pero sí nos ayuda, pues, a que tenga visualmente sea atractivo. Arquitecta, ¿cuándo se inaugura esta obra? Tenemos la inauguración el martes, próximo martes 17, a las 12 y media de la mañana, ahí en el andador. 12 y media de la mañana, entre ahí en el andador y el andador. Para todos los que tengan alguna duda referente a Dirección de Espacio Público y Movilidad Urbana, ¿podría proporcionar algún número de teléfono o los horarios de atención que tienen aquí en la presidencia? Sí, los horarios de atención son de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y cualquier duda, pues, aquí se pueden acercar a la dirección, podemos darles toda la información referente a este proyecto y a otros proyectos que tenemos de solución. Pues, agradecer a la arquitecta la información que nos brinda este medio y invitar a todas las personas el día martes a las 12, a la inauguración del andador... 12 y media. 12 y media, a la inauguración del andador en la calle José Martí y calle Alta. Muchas gracias. Gracias.